Música Fue todo mágico Un día, un buen día, yo estaba en la casa y yo pedía así de rodillas Dije, por favor, Dios mío, dan una respuesta, ¿qué va a ser de mi vida? Entonces, ese día tomé mis cosas, mi mochila, mi libro de chino y me fui a entrenar Y en el metro, una niña se me siente al lado y me dice, oye, ¿qué estás estudiando? Yo le dije, bueno, estoy estudiando chino A mí me dijo, ah, yo tengo un amigo que fue a China, estuvo tres años Y yo creo que tú también lo puedes hacer Y no pasa ni un minuto cuando la niña se tiene que bajar y no alcanzo a decirle nada Entonces, para mí fue como eso, como una respuesta ante mis preguntas Y justo se dio que esa semana fui al Instituto Confucio Conocí en ese tiempo a la directora del Instituto Confucio, que era Marta Tuan Y ella, al ver mi nivel de chino, me dijo que podía postular a... O sea, podía participar en un concurso de chino que se hacía en ese año, en el 2010 Entonces yo le dije, bueno, ya, yo soy un poquito chino y aparte sé las artes marciales Entonces yo creo que quizás me haga bien, voy a hacer todo lo posible para ganarme el primer lugar Y me dijo, si tú te ganas primer lugar, tiene un pasaje a China gratuito Y dije, ah, ya, tengo que hacerlo Así que volví, escribí un discurso, tenía que hablar tres minutos Me lo memoricé carácter por carácter O sea, uno por uno Después, frente al espejo, memorizando Hasta que llegó el día del concurso Lo dije, quedé dentro de los 15 seleccionados Y luego el siguiente día quedé primer lugar en el concurso Justo ese acto lo vio el embajador y el consejero cultural Y me recomendaran postular a las becas Así que, al próximo año reservé el pasaje para el siguiente año Postulé a las becas Y tuve la suerte de salir seleccionado para las becas Entonces tuve el pasaje y tuve la beca de chino banderín Entonces, en chino hay un dicho que dice Kung Fu Bu Fu You Xin Yan Que significa que todo el trabajo, el Kung Fu que uno realiza Con la vida, en el tiempo, eso se premia Entonces, todo ese esfuerzo que tuve Si bien solo, memorizando en la micro Yo creo que con el tiempo tuvo su recompensa En la mañana, de más o menos de las 6 a las 7 y media Entrenaba artes marciales con un maestro de Tai Chi Y luego después, a las 8 empezaba mi clase de chino Y después, eran las clases hasta las 11.40 de la mañana Y luego desde ahí tenía el tiempo para hacer mis tareas Repasar, estudiar Y luego en la noche, iba de nuevo a entrenar con mi maestro Y a tomar un tecito, a hablar de Kung Fu Cuando uno va en la mañana a estudiar artes marciales En sí es como algo súper relajado No es algo como tipo gimnasio O sea, que no hay una enseñanza tan pedagógica de las personas O sea, todos llegan ahí En algunos casos, todos siguen los movimientos En mi caso fue partir con movimientos básicos Que mi profesor, mi maestro me enseñó Unos movimientos básicos Después me dejaba ahí estudiando y haciéndolo solo Y fue así, paso a paso, que uno va creciendo El primero también, está la disciplina de levantarse temprano El respeto con el maestro O sea, es un respeto mutuo O sea, que el maestro te respeta a ti Como tú llegas, tienes el compromiso de llegar temprano Y tú también tienes un respeto por el maestro En cumplir con la hora, en avisarle si no vas En cumplir con el entrenamiento Y para mí, en mi caso, mi maestro fue súper estricto O sea, yo llegué a la clase de Tai Chi Y nadie me hablaba O sea, haces tus movimientos, entrenas Y después cuando entrenas y estés todo sudado Ahí recién tienes el derecho a hablarme O sea, hacer una pregunta Pero si tú no sudas aquí Aquí no tienes derecho a nada Entonces, eso igual me gustó Porque es algo práctico Primero yo estaba entrenando Mi disciplina Perseverancia El respeto O sea, son todos valores que las artes marciales Tienen en sí Que se llama eso Wutr Wutr Que se llama la moralidad marcial Wutr es de marcial Trr es de moralidad Entonces, dentro de la moralidad marcial Están varios conceptos Por ejemplo, la lealtad Perseverancia Disciplina Respeto Etcétera Entonces, esa Wutr Esa moralidad marcial Se aplica día a día O sea, yo cuando me estoy levantando temprano No es que me estoy levantando temprano Sino que estoy forjando mi disciplina Yo cuando estoy entrenando Y me siento dolorido Porque ya lo he hecho demasiadas veces Estoy forjando mi perseverancia Entonces, hay gente Uno puede hacer muchas cosas Pero tiene distintos niveles de visión Las artes marciales chinas Tienen miles de años de antigüedad Y para los chinos Hoy en día las artes marciales Son un deporte tradicional chino O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es parte de la costumbre Y del día a día de los chinos O sea, para los chinos sacar una espada En el parque y practicar Tai Chi Es algo totalmente natural O algo totalmente No hay ningún problema No hay ningún guardia No hay ningún policía Que lo lleve detenido Por sacar una espada Que esa espada es de Es como de fantasía Por así decirlo Y es para practicar Y hacer ejercicio en la mañana Lo cual, las artes marciales Hoy en día Tienen un objetivo totalmente distinto Que hace muchos años atrás Hace muchos años atrás Era el arte marcial hecha para la guerra Y luego después de la invención de la pólvora Las artes marciales tuvieron una evolución Hacia el aspecto más meditativo Más para la mantención de la salud Y más para el pensamiento Y la cultura En este caso China Hoy en día Las artes marciales en Chile Se rigen por una ley Que esa ley La lleva la Dirección Nacional de Movilización Entonces La Dirección Nacional de Movilización General Regula a todos Las artes marciales Ya sea Qigong O sea, por ejemplo El Qigong es un sistema de respiración Que no tiene nada de marcial O sea, si yo quiero mejorar mi De un cáncer O hacer tratamiento Para la hipertensión El Qigong ayuda Pero no es para nada marcial Y eso Está regulado por la Dirección General de Movilización Tai Chi Que hay señoras que hacen un Tai Chi Solamente para beneficio de salud Tampoco lo pueden practicar en un parque Porque eso dentro de la ley Es ilegal Portar un arma De esa Como decía De fantasía Uno tiene que pagar un permiso O sea, si yo quiero Intruir Tengo que pagar un permiso Si yo tengo que portar un arma O sea, un arma Digamos De fantasía Eso es como Comprarle un niño O sea, no tiene filo No puede O sea, es imposible Que una persona Que haga artes marciales Vaya y tome eso Y dañe a alguien Entonces Para hacer exhibiciones Hay que pagar permiso Entonces Está bien Si hay ley Y hay que pagar permiso Por lo menos Yo creo que debe haber Una regulación O un Un beneficio Pero Hasta el día de hoy No hay ningún beneficio Esa ley Podríamos decir Que está obsoleta Porque salió Hace 30 años atrás Cuando estaban Los golpes militares Y todos esos problemas En Chile Le hicieron para Para poder Eliminar El arte marcial En Chile Y poderla controlar Pero Hoy en día Las artes marciales Las personas que hacen Artes marciales Tienen Código ético Morales Y que Y las personas que hacen Artes marciales Son incapaces De dañar a una persona O sea En las noticias Jamás Tú vas a ver Alguien Que haya hecho Artes marciales Que vaya A matar A pegar O abusar De alguien O sea Si lo ponemos En ese caso El fútbol Tiene mucho más violencia Que el arte marcial Esa misma Entonces A mí me da miedo Más miedo Me da ir a jugarme Un partido Que ir a practicar El arte marcial O sea Con eso te digo todo Entonces Para el arte marcial Es una desventaja En el ámbito Deportivo Porque Si tiene tanta normativa Tanto permiso Tantas cosas Y otra Otra disciplina Deportiva No los tiene Obviamente La persona Va a decir Yo puedo hacer Jugar a la pelota En cualquier lado Pero Si hago artes marciales Me pueden llevar preso O sea Soy Para la Para la ley Un delincuente Si yo lo estoy haciendo En un lugar Que no está Apto Para la práctica O sea Si yo estoy en el parque Lo puedo hacer Pero estoy Consciente De que puede Pasarme Una multa O me puede ir preso El arte marcial Tiene muchos valores Y principios Que podrían ayudar A la sociedad Chilena Entonces Incluso se podría Hacer planes Para Rehabilitar A las personas Que hacen Delincuencia O Hacer Planes Para que la persona Mejore su calidad De Ciudadanos Entonces Las artes marciales En ese aspecto Tienen una disciplina Que hace que la gente Mejore No se haga No No empeore Ni vaya a hacer Delincuencia Entonces Eso Es súper importante Hoy en día Cambiarlo Y llevarlo Por ejemplo Un proyecto De ley Que cambie El arte marcial Hacia Hacia el ámbito Deporte Y que se rija Como un deporte Normal O sea Que Todas las personas Ya sea que quieran Hacer una exhibición Ya sea que quieran Hacer una práctica En el parque O ya sea que Quieran Hacerlo Libremente Donde quieran Lo puedan hacer Y no sea una dificultad Ni un obstáculo Tener una ley Que no aporta nada